Bien, vamos de lleno entonces ampliando uno de nuestros titulares. Justamente se trata de lo que ocurrió en el Congreso de la República y que va a repercutir en la economía del Estado el próximo año. Marielos García tiene los detalles. Adelante, la escuchamos. Alan, definitivamente pues yo me encuentro aún a las afueras del Congreso de la República para poder pues comunicarles lo que el día de hoy pues sucedió en la sesión que se tenía convocada para este día. Quiero comentarles pues que la orden del día no fue aprobada debido a que varias bancadas pues no votaron a favor para que se pudiera llevar a cabo la agenda que se tenía contemplada el día de hoy y donde se tenía incluido pues conocer el presupuesto 2018. Debido a esta situación pues de que no se llevó a cabo la sesión, el presupuesto 2018 no fue aprobado y el presupuesto que aún se encuentra vigente continúa para el siguiente año. Estas fueron las declaraciones que nos brindó el presidente del Congreso de la República. Escuchemos a continuación. Sí, pues el día de hoy prácticamente había una instrucción del Pleno hacia mi persona como presidente del organismo legislativo de poder entrar a discutir en tercer debate el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado que fue aprobado para el periodo 2018 pero no fue aprobada el orden del día por el Pleno derivado a que entiendo que los consensos que tenía el bloque oficial no se cumplieron, no se tuvo los 80 votos para abrirla, lo cual a mi criterio es lamentable porque queríamos ver a un presidente de la Comisión de Finanzas exponiendo los argumentos y los temas de lo que contenía el presupuesto que tanto se habló de un presupuesto abierto que se hizo a través del Ejecutivo pero que en la Comisión de Finanzas también sufrió cambios. Entonces entiendo que también había algún malestar de algunos bloques y no se pudo entrar a conocer ni mucho menos a discusión ni aprobación el presupuesto, por lo tanto pues quedará vigente el presupuesto del año, de este presente año para el periodo 2018. Alan, como ya ustedes pudieron escuchar pues las declaraciones del presidente, él lamenta pues que no se haya podido conocer a fondo el proyecto del presupuesto abierto que había sido presentado por parte del organismo ejecutivo para el siguiente año, pues él ha indicado que debido a la situación que les comentaba hace un momento de que no se llevó a cabo la agenda que se tenía contemplada para este día, pues el presupuesto no se pudo conocer, por lo tanto no fue aprobado. Él nos comentó que el día de hoy pues terminan las sesiones ordinarias para el organismo legislativo, a partir de mañana ya se convocan a sesiones extraordinarias, él nos indicaba pues que estaría convocando a los jefes de bloque para poder hablar sobre este tema. Esta es la información que tenemos, regreso con ustedes al set principal.